Un grave hecho comenzó a circular en redes sociales durante las últimas horas en la capital de la región de Magallanes. Esto tenía relación a la denuncia que realizaban al menos tres jóvenes de que habían sido drogadas a través de un trago que sirvieron en algunos locales nocturnos de la capital regional. A raíz de lo anterior, una de las jóvenes interpuso una denuncia ante la policía de investigaciones donde señalaba que luego de recibir la droga perdió el conocimiento, reaccionando luego de seis horas, situación que no deja de preocupar considerando las condiciones en las que apareció. Así lo explicó el jefe subrogante de la brigada de investigación criminal de la PDI de Punta Arenas. En relación a la consulta sobre los hechos publicados en redes sociales, podemos mencionar que detectives de la PDI de Punta Arenas recibieron dos denuncias en donde se le tomó la respectiva declaración a las víctimas y todos estos antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía Local de Punta Arenas. Encontrándonos actualmente a la espera de alguna instrucción por parte del Ministerio Público con el fin de esclarecer los hechos denunciados. Igualmente hacemos el llamado a la comunidad o a quienes sean víctimas de algún delito o hecho similar a que concurran al complejo policial ubicado en calle Razoriz 977 a fin de realizar la denuncia respectiva para que sean investigados. Los antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía, quienes deberán ahora determinar los pasos a seguir para dar curso a esta investigación, mientras que la PDI reiteró el llamado a denunciar este tipo de hechos.